La invitación que nos hicieran a participar de este encuentro para discutir los impactos del fracking, cosa que para nosotros es nueva en Colombia. Como lo decía Moisés, relativamente hace poco llegó la discusión del fracking a Colombia, pero con unos elementos que nos parecen a nosotros muy sospechosos. Primero, que se hizo por debajo de la mesa todo oculto y no, al igual que aquí, no se consultó con la población. Segundo, previo a eso, a la implementación y a la entrega de los 43 bloques de fracking, se hizo una modificación a la contratación petrolera para beneficiar a las compañías que llegaran a hacer ese tipo de fracturamiento en las rocas, en las lutitas, y obviamente cuando uno compara cuál es la renta petrolera que le queda al país después del ejercicio económico, se encuentra de que ni siquiera nos alcanza lo que recibimos por regalías e impuestos para compensar el daño potencial que tiene esta estructura. Y hago esta pequeña introducción para una cosa. Entonces, cuando llegamos aquí alguien nos preguntaba, ¿y ustedes si son trabajadores de la industria? ¿Ustedes son del sindicato petrolero? Nosotros le decimos, ¿sí? ¿Por qué? No, porque es que, ¿qué locura ustedes? Aquí los sindicatos petroleros están del lado de las compañías. Entonces, nosotros queremos decirle que nuestra organización sindical, por sus características históricas, de pronto se aparta un poco de la caracterización de los demás sindicatos. Nuestro sindicato tiene 94 años de existencia. Y nosotros nacimos cuando en Colombia la explotación petrolera la realizaban las multinacionales. y estando bajo el imperio de las compañías transnacionales, de la Standard Oil, una de las filiales del imperio Rockefeller, de la Standard Oil, la Tropical Oil Company, llegaron allí y empezaron a explotar durante 25 años el petróleo, hasta que llegamos y se organizó, los trabajadores y los obreros petroleros, y ellos, junto con la población, empezaron a pedir la reversión de los campos y se logró la creación de la empresa estatal. Por eso nosotros hoy damos una discusión muy fuerte frente al tema de la política petrolera. Y esto hace parte de la discusión de la política petrolera. A pesar de que nos dice hoy el empresariado petrolero que, oiga, ¿cómo pelean ustedes contra las empresas que les están dando el sustento, el salario, y obviamente contra la industria que es donde ustedes trabajan? Y hemos dicho, además de ser trabajadores, también somos colombianos. También habitamos un territorio. Y nuestras generaciones, puede que no trabajen en el petróleo, y sí van a sufrir a futuro la condena de los impactos que pueda desatarse del desarrollo del fracking en nuestro territorio. Por eso hoy, los obreros petroleros empezamos a dar un debate nacional y empezamos a apoyar a esas comunidades que en su autonomía quieren defender su territorio. Y hemos dicho, vamos a apoyarlas. Por varias razones. Y son razones de carácter técnico, pero también carácter político. Las razones de carácter técnico. Oye, ¿cómo vamos a permitir que en nuestros territorios, en nuestro país, que es tan rico hídricamente, y en materia de biodiversidad, se haga explotación de fracking, o la utilización de fracking en lutitas, cuando ni siquiera, y escuchen bien este artículo, no tenemos censado el 70% de los acuíferos subterráneos que tenemos en nuestro país. 70% del territorio nacional no sabemos qué tiene y a qué profundidad tienen los acuíferos con agua que es potable, con agua dulce. Hemos encontrado yacimientos convencionales que hoy tienen empuje hidráulico con agua dulce. Es decir, hay ríos que están hidráulicamente sirviendo de empuje hidráulico para que el crudo salga a la superficie. Eso que indica que muy seguramente en ese 70% de las áreas que no conocemos, pueden existir fallas geológicas, pueden existir conexiones entre las lutitas y sellos que no estén muy bien formados, tengan fallas geológicas y por ahí se haga la migración del gas o del petróleo y contaminen nuestros acuíferos. Ese es uno de los elementos que nosotros le hemos planteado al gobierno y a las multinacionales y que no nos lo han podido rebatir. No se tiene certeza de ese atlas que deberíamos tener o ese inventario de esa riqueza subterránea. De otro lado, está el tema político que ya lo decía, ¿Qué le está quedando al país de la explotación de los yacimientos petroleros? Si hoy con los yacimientos petroleros, digámoslo convencionales, el país está recibiendo aproximadamente el 42% en los contratos de concesión, el 42% de la renta petrolera. En los nuevos contratos de fracking, ese valor incluso va a caer. Entonces, ¿de qué nos sirve sacar con afán ese petróleo, ese recurso, si después tendremos que sacar es para pagar el impacto que va a tener eso? Tercer elemento, El fracking va a competir contra la agricultura y contra la vida. Las zonas en donde se va a desarrollar existen acueductos que se alimentan de aguas subterráneas y la captación de esas aguas subterráneas muy seguramente se va a ver afectada. Y yo creo que la visita aquí a Argentina, porque por primera vez vengo aquí a Argentina y tuvimos la oportunidad de conocer estos procesos, nos abre un poco más la visión. Nosotros estábamos en un debate técnico, económico, pero no habíamos visto ese referente. De hecho, las multinacionales, cada vez que entramos en la discusión en el Congreso de la República donde hemos llevado el debate, nos dicen, ¡Miren a Argentina! ¡Argentina es el mejor referente! Los trabajadores se pelean para que lleguen las empresas a sus territorios a trabajar porque el fracking no tiene impacto, porque el fracking genera empleo, porque el fracking genera desarrollo en la economía regional. Y lo que estamos viendo aquí es una realidad diferente. Amenazando, amenaza, el fracking amenaza la economía local. Y eso lo tenemos claro. Cuando llega la explotación petrolera a una zona como esta y empieza a dinamizarse, los cultivadores pequeños o los agricultores no cuentan con mano de obra porque nadie quiere trabajar con los salarios que se tenían en el agro y quieren todos ser trabajadores petroleros. No petroleros, porque algunos dicen, ¡Ah, es que yo soy petrolero! Petrolero, ¡Ush! Y esos que sí tienen pozos petroleros. Nosotros somos trabajadores de la industria del petróleo. Eso para hacer la claridad, ¿no? Porque algunas veces uno dice, ¡Ah, ya va el petrolero ese! No, son trabajadores de la industria del petróleo. Y en ese sentido, sabemos que nosotros, y es lo que le exigimos a las empresas, incluyendo la estatal, aquí se debe jugar con el respeto, pero un respeto real a la responsabilidad social que deben tener esas empresas con la gente donde desarrolla su actividad. Y el primer elemento de la responsabilidad social es hablar con claridad y verdad. No tapar y decirle mentiras, porque más rápido cae un mentiroso que un cojo, dicen en, dice un adagio popular. Más rápido cae un mentiroso que un cojo. Y ustedes ya lo están demostrando acá. Napas.